Bad Bunny se presentó en tierras mexicanas y nada más ni menos que nuestra ciudad Hermosillo uniendo a todo el público joven a bailar, aquí te mostramos los mejores momentos y a tu volate, no otra vez por eso sabe que tu mamá es que te cuida más de la vida y te mandó el socote, y te mandó el socote, y te mandó el socote y te mandó el socote, y te mandó el socote, y te mandó el socote en cualquier país, te mandó el socote, y te mandó el socote de la guerra desde la guerra desde la guerra y su amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!